Reclutas evolucionados con Arith, evolucionado con el demoledor, doble ataque, obviamente flechas y vacío y el felio, o sea literalmente de este mazo, odio, tanto el vacío como los reclutas como el felix Porque de verdad, siguen estando fuertes, o sea, son todas esas cartas que ya han nerfeado una y otra vez, pero siguen estando super rotas, te lo juro que no lo comprendo No sé cuantas veces tienen que nerfear al fénix para que desaparezca, pero es que a día de hoy sigue estando roto En plan, es algo extremadamente turbio, y los reclutas los odio porque, bueno, os vais a fijar en el gameplay que estáis por ver, de que no voy a tener que pensar con ellos, ¿de acuerdo? Tú odias todas las cartas, sí, la verdad es que sí, no voy a tener prácticamente que pensar con ellos para hacer la estrategia del mazo Así que mira, se empieza gastando por ahí un tronquito, yo por aquí voy a gastarme el vacío, a ver si por lo que sea me cargo al pescador y algo más Que de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, sí, me cargo al mago, muy bien Y estamos contra el señorito Don Ibai, espero que mi fantasma... no, no me va a poder ayudar ahí con el mago O sea, me hubiera encantado defender esto sin quitarme el demoledor del ciclo, porque la verdad es que creo que el demoledor nos puede ayudar Pero he hecho lo correcto Vale, él tiene noble, también con vacío, pescador, ciclador rápido y todas esas vainas que tanto odiamos Bueno, sobre todo yo, y voy a iniciar por aquí con mi fantasmagórico bicho Y tengo los reclutas, ¿eh? Yo diría que debo de comentar con los reclutas según pueda Aunque ahora él tiene la evolución del mago, claro La va a cubrir con esqueletos y tal Lo bueno es que el escudo se lo puedo quitar con las flechas, ¿vale? Me viene ahí un buen vacío Me estoy planteando cosas, ¿eh? Entre ellas, gastarme ya por aquí los reclutas para la primera defensa del noble y del mago evolucionado Vale, el maguito bastante modo diablo me ha matado todo, podría decirse Pero no todo, ¿eh? No todo, porque en verdad, fíjate que por ahí aún están los reclutas Que parece que no, pero están muy chetos, pero están mucho de defender Vale, vamos a ir plantando aquí al duende demoledor porque me va a tirar un pescador ahí en los bárbaros Que no es bueno exacto justo ese de ahí Así que el demoledor te pega en torre, te la tumba y encima te quedas en el pescador Genial, pues muy bien, muy bien Habéis visto, ¿eh? Simplemente contraataque en el que he recibido daño de parte del noble Sí, es cierto que he recibido daño de parte del noble Pero no ha sido una exagerada, o sea, me ha metido un mil de daño en torre Tampoco te creas que ha sido una locura Vale, vamos a iniciar aquí con fantasma, viene ya el noble evolucionado Más el tema del mago, así que vamos a preparar por aquí un vacío Que o golpea al mago o a... o a nada O a nada, a ver, lo mismo no golpea a nada, pero bueno Vale, ni fénix ni fantasma Eh... ni fénix ni fantasma Retroceden por... por el knockback que tiene el noble evolucionado Así que genial para mí Por aquí un fantasmico por si fuera necesario para terminar con el mago Y voy a empezar por aquí a stackear cartas Porque sé que va a venir un pedazo de noble En plan a la desesperada Este noble yo no creo que te merezca mucho la pena Tengo flechas para él, perfectísimo Me lo cargo, ya habéis visto Que ha sido una partida en la que literalmente Yo considero que no he hecho nada O sea, no sé vosotros cómo lo veis Pero yo creo que no he tenido que hacer prácticamente nada Ni en ataque ni en defensa Y sí, es cierto que se me han quedado las torres un poco feas Pero las dos a mil de vida En verdad están bien, o sea, sirve perfectamente para ganar Y pensad que el noble Yo diría que es el mazo más conflictivo que hay ahora mismo en el top O el noble o taladro con tesla evolucionada Uno de esos dos Pero vaya, que está muy roto Se lo merecía por jugar noble, pobre hombre Vale Muzan Espero como mínimo que juegue P.E.K.K.A. Con tremendo estandarte de P.E.K.K.A. que me trae Espero como mínimo que sea P.E.K.K.A. Y ya veis que mira Reclutitas primera jugada O sea, te gastas 7 delixir Pero es casi imposible que te salga mal La jugada Y se vacía mi novia Qué mal tú Vaya vacío que he tirado de primeras Vamos a acompañar ya por aquí con F.E.K.K.A. Y sí que trae P.E.K.K.A. Este cabeza de merluzo Vamos a meterle ya vacío al mago Bien, buen vacío Ya veis que los Reclutas Es que son molestos En plan Obviamente sí que hay cartas que los defiendan bien Como puede ser un demoledor Un lanzarrocas o algo así Pero por lo general nada los defiende bien Hola Benny Tengo tiempo de no verte Así que primero que nada Aña Segundo, cómo ves el meta ahora Algunos consejos Un solo de Tomilo, guapísimo Pues hay un meta muy variado Si bien es cierto que hay un meta muy variado Las evoluciones predominan de forma exagerada Vale, o sea a mí me parece muy mal Tanta, tanta relevancia Que tienen las evoluciones en el meta actual Mal demoledor aquí de mi parte No me gusta que tengan tantísima relevancia Pero es cierto que tiene Tiene Cementerio Tiene Noble Tiene Mazos de Reclutas Tiene Mazos de Ariete Tiene P.E.K.K.A. Tiene Logba Tiene bastantes cosas, eh Eso, si bien es cierto Yo he hecho en falta Pues eso Que no haya tantas evoluciones Sobre todo porque las evoluciones Que se usan Son prácticamente siempre las mismas De acuerdo Que sería pues el mago Que lo estáis viendo en esta partida Luego estaría El tema del caballero evolucionado Que ya es un clásico Que yo creo que no vamos a dejar de verlo Nunca más O sea, en plan Yo creo que el caballero ya se va a quedar Para siempre Como algo establecido en el meta Y las lanzafuegos Últimamente veo muchísima lanzafuegos Todo eso Todo eso es mi breve resumen De lo que es el meta actual Lo que más me molesta Es lo del tema de las evoluciones O sea, que las evoluciones Tengan tanta, tanta relevancia Tanto impacto en la partida A mí no me gusta ni un pelo ¿Qué vas a hacer? Pipu, pipu Vale Tiene ya la P.E.K.K.A. En ciclo Vamos a iniciar con los reclutillas Y a ver, ahora el mago evolucionado Me puede fastidiar Porque yo si fuera él Lo cubriría Y obviamente si yo lo haría Pues él también lo hará Con un ariete de batalla Más que seguramente Ahí vendrá el ariete No viene el ariete Ah, no, pues muy mala jugada No cubrirá pipeta Partió rarete también No se carga el Félix del todo Vamos a aprovechar Y con los reclutas presionar Tiene ahora el mago Que se tiene que llevar un vacío Mirad, esto que le haces vacío al mago Y se muere así de dos hits Me parece también muy mal Ya sé que hay muchas cosas Que me parecen mal Pero es que realmente Está muy, muy, muy desequilibrado El tema del vacío Vale, aquí el Félix me ha defendido bien Tiene la P.E.K.A. en ciclo Que me imagino yo La querrá gastar Así que mira Vamos a hacer esa ariete por ahí Para que gaste su P.E.K.K.A. Entonces ahora que la gaste Metemos por aquí la bandida Aquí va Me ha sorprendido Me ha sorprendido con la jugada No me esperaba esta jugada Así que cuidado ahora Que nos puede Nos puede complicar un poco la existencia Vale Vacío para el super mago Cuidadito Que el arietito Se está poniendo ya Un poquito conflictivo Vale Nos golpea Pero nada problemático Si veis que parpadea mi cámara Es del calor, eh chicos Lo siento mucho No lo puedo solucionar O sea, como ahora estamos en En días de calor Pues cuando hace mucho calor La pobre cámara dice Jefe, estoy cansado Y parpadea Porque se sobrecalienta Voy a Meterte de tremendos reclutillas aquí Perfectos Voy a Tirarte aquí Un hermosísimo vacío A tu maguito Perfecto también Tiene ariete evolucionado En defensa Pero no hace daño Y le tumbamos la torre Vale, muy bien Buena partida Eh, otra vez Se me ha quedado la torre bajita Pero ya veis que es que Mi estrategia No requiere de pensar O sea Sé que será un poco crítico Por si sois jodores de De reclutas Pero es cierto, ¿no? O sea, tú me has visto hacer algo Porque yo no he hecho nada Un besito Aritz Súper Y muchas gracias a Fusilafurros Por los 19 mesazos Te quiero un montón, gatito Muchísimas gracias Y bienvenidosos de vuelta por aquí Amigo asiático Amigo asiático Tiene cara de jugar noble Yo sé que hay mucho noble por aquí Pero Es que los amigos asiáticos Últimamente están especialmente juguetones Con el tema de los nobles Vale, no vamos a defender los rompemuros Porque no tengo nada ¿Cuál sería el counter de los reclutas? Pues Un ciclado de minero rápido Nos Nos viene bastante mal En verdad Así que vamos a ver que tal se nos da Vale Malos esqueletitos Ahí de su parte El primer ariete No va a golpear en torre Pero No está mal Y este tío va a ir con un Super ciclado de taladro Super ciclado de taladro En el que va a tener Los rompemuros Que por eso he metido aquí Los reclutas adelante Porque me imaginaba Que los podía llegar a meter Y lanzafuegos También puede ser que tenga Es bastante posible Vale Bats por allí Lanzafueguitos ¿Eh? Ya ahí en la cámara Y en todo Sí, sí Me voy a comer ese primer rompemuros Y le voy a meter El ariete Sé que tiene la torre bomber Que lo va a defender todo tranquilamente Pero No sé Quiero ver con qué Con qué lo defiende Vale No ha defendido tan bien Como puede llegar a parecer ¿Qué te pasa? Están ricas, ¿eh? ¿Verdad? Son de Argentina Están buenísimas Hoy me he comprado Unas galletas Chicos En el super Que son esas de ahí Que veis Ah, se llaman rellenitas No sé cómo se llamen Que están Buenísimas En plan No sé Se me han antojado Las he visto Y he dicho Y este manjar Y efectivamente Sí que tienen pinta De ser un manjar Vamos a defendernos aquí Con vacío Ostras, muy mal vacío Ostras, pero pésimo vacío Pensaba que los 5 bats Iban a morir Solo con el primer toque de vacío Si te digo la verdad Y ahora este lanzafugos Uno le debería tirar flechas Vale, el rival se ve Se ve que sabe, ¿eh? Sabe lo que hace No como yo Que la verdad es que La estoy liando mucho Me estoy riendo mucho El mazo de reclutas De que si se juega Solo que si no sé qué Pues mira Me está empezando A costar caro Vamos a ver Tengo ya las dos evoluciones En rotación Me activo torre central Tiene bats Y no me mola Que tenga el tema Los esqueletos evolucionados Si soy honesto Pero bueno Vamos a empezar aquí Con el duende demoledor Me voy a cargar los bats Ahora con la torre central Así que ni tan mal Vamos a gastar aquí flechas Y todavía no voy a empezar Con los reclutas Bueno Sí lo voy a hacer Vamos a ver Qué tal nos sale Tiene la lanzafugos evolucionada Van a venir por aquí Unos rompemuritos Muy bien defendidos De mi parte Bueno, espérate Que me acaba de meter Una vacilada histórica Al fantasma Andalas también igualmente Por aquí El tema del vacío Creo que es Perfecto Vamos a gastar por aquí Al buen demoledor Y me va a defender Literalmente muy fácil O sea Muy muy fácil Voy a dejarme esos bats Porque ya veis que no No me los puedo permitir Cargar ahora mismo En mi situación Y este tío Es la cabra O sea Este tío Es literalmente La cabra ¿Estáis viendo cómo defiende? Vale Me está metiendo Me está metiendo Una paliza brutal Hay que reconocer Las cosas en esta vida Y es que la paliza Que este tío Me está dando Está siendo histórica Vamos a empezar Ya por aquí A plantar el tema Del vacío Bien No lo ha podido evitar Vamos a plantarle Flechas a estos bats A ver si con suerte Me pueden dejar De molestar un rato Pero tiene esqueletos Evolucionados Que también lo hacen Perfectísimo Y por aquí Nada Me cuela el minero Vale Tengo que defender Los esqueletos O si no perderemos Torre Vale Joder Histórico Lo que juega este hombre Tiene ya los rompemuros Más el minero Y tiene ya los bats Más la lanzafueros Tiene la torrebomber Yo no sé Qué voy a hacer Con mi vida Le voy a intentar Tirar un vacío A ver si con algo de suerte Podemos llegar A golpear la torre Con algo Mira como por ejemplo El demoledor Nada mal Tienen ya los rompemuros Al puente Así que vamos a plantar Aquí un poco de todo A ver si no me vacilan De exceso Vale Me van a estar esqueletos Me los cargo bien Le metemos vacío A la bomber Freddy Funciona bastante bien Ojo el demoledor Ojo el que de mole Uy explota en torre Poderoso Vale Vienen por aquí Unos rompemuros Que no los conozco yo Soy su amigo Lechazas Paciazo Este tío es una bestia Este tío es una máquina Este tío es una barbaridad Lo que me ha hecho Vale pues Pues buena papeada me llevaba Chicos mira Por decir que el mazo de reclutas Se juega solo Me ha venido un tío Que sabe jugar su mazo Y encima se ríe en mi cara Para que veamos Para que veamos La verdad es que los bastos Han sido todo Vamos a ver Amigo con carita bonita Cara de noble Es que ya a todos Les pongo cara de noble Chicos estoy un poquito Traumatizado Vale Estoy bastante traumatizado Con los gigantes nobles Mis gatitos Pequeñitos Chiquititos Mira de hecho Es que comenzando con fantasma 100% va a ir con noble Me va a plantar ahí esqueletitos Para mi fantasma Vale No son esqueletitos Es un ariete Joder pobre pipo pipo Pobre pipo pipo Que forma de pillar Vale Peca ariete Gratamente sorprendido De que sea peca ariete Voy a cubrir a mi bicho este Demoledor A ver que tal Pues parece una pésima idea ¿No? Me viene una pedazo De peca al puente Amigos Que no me lo creo ni yo Me viene una pedazo De peca al puente Que no me la creo ni yo Ostras que es raro Que no me haya hecho peca Vale desde atrás A ver también es inteligente También es inteligente Cuanto menos de su parte ¿Cuántos bits Si cierras directo? Ah no sé Prueba No mentira No voy a cerrar directo Vamos a iniciar con Feli Tranquilísimamente Me va a caer un vacío En la cabeza También tranquilísimamente Así que ¡Reclutas venid a guardar mi Feli! Vale perfecto Y aquí yo creo que Le ha tenido que doler Esa jugada Aunque a mí Lo de que el ariete De batalla llegue También me parece Un poco histórico Vale Tiene su fantasma Para la Pipupipo Y los dos guardias Que quedan por ahí Con vida Me gusta bastante El Feli Creo que tiene potencial De hacer cosas Con su vida Vamos a acompañarlo De un ariete de batalla Y en verdad Si llego a meter El ariete por la otra Llego Yo creo que hubiera Tombado torre Pero ahora lo que va a pasar Es que viene un ariete Y seguramente Me haga mucha pupa ¿No? Vale amigos Pues aquí pierdo torre ¿O qué? Sí Pierdo torre Pierdo torre Muy buena peca Hay que reconocerle Vamos a meter aquí Los reclutillas Viene su mago evolucionado Hay que meterle vacío Según podamos Si es el principito Pues igual Merece la pena siempre Vamos a gastar Ya por aquí El ariete evolucionado Tiene muchos problemas Este tío Muchas muchas tropas Por ahí Vale El ariete evolucionado Se lleva un zap evolucionado Espérate que empiece A haber problemitas En In the paradise Vale Flechazas Llega el barbarito Y tumba los torres Menos mal Menos mal Porque yo creo que De ahí no salía Yo creo que de ahí Si llego a perder torre No salgo Vale Joga bien el tipo Joga bien el tipo La verdad es que Los jugadores de peca Nunca defraudan Le voy a meter aquí El ariete Sé que tiene el tema Del mago Pero mira chico Vale Buenísimo Su ariete de batalla Me cargo igualmente Al mago Porque el vacío De verdad Que es un despropósito De carta Y su ariete No importa Ni un poco Vale Vamos a iniciar De vuelta Con los reclutas Tiene el mago Evolucionado El tío En ciclo Mago evolucionado Es una movida Hay que meterle Siempre vacío Al mago O sea No podemos No meterle vacío Al mago Porque de verdad Que es una carta Demasiado buena Como para no hacerlo Le ha llegado El demoledor Por lo que sea Vamos a gastar Ya por aquí El ariete Y has perdido Bueno Tiene el principito Quizá le salva Un rato No creo Tiene el zap También Lo debería tirar El ariete Pega y pierde Pobre hombre Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Pero es que Lo del vacío Está muy mal pensado Está muy mal balanceado ¿Cuál es tu color favorito Y comida favorita? Mi color favorito Es el azul Ni muy oscuro Ni muy clarito Azul así neutro La verdad es que Mi color favorito Es el azul 100% Hace unos años No me gustaba nada El azul Y mi comida favorita Arroz con curry Y pollo rebozado Buah Es que un pollo rebozado Encima Hay tantos tipos De pollo rebozado Los están Con el empanado Este de pan Que es un poco Más finito Luego con el empanado Este típico De KFC Que tiene así Muchas especias Que es más Más gordito Es que el El pollo rebozado Es como Como demasiado Goat De hecho Hoy creo que Quiero ir a cenar Pollo rebozado Me apetece muchísimo ¿Te gusta el sushi? Me flipa el sushi La verdad es que Me encanta el sushi Lo que pasa El problema del sushi Es que puede estar Buenísimo O literalmente Malísimo Un besito Abel Un saludazo enorme Para ti Literalmente el sushi Puede ser un manjar De dioses Un elixir De elixires O puede estar Pero vomitivo O sea Literalmente Todo el mundo Que prueba sushi Por primera vez Te va a decir Que el sushi Está malo Porque obviamente La primera vez Que te comas un sushi No te vas a gastar Ni Ni un euro cincuenta Por pieza Entonces Te garantizo Que ese sushi Va a estar malo Pero malo Malo Pero malo 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 Con ganas En plan malo Y que dices tú Joder ¿Tú crees que se han esforzado En hacerlo malo? Pues sí Yo creo que sí De verdad El sushi Puede ser tan malo Que eso Eso duele de él Vamos a gastarnos Por aquí un vacío Y no está ni tan mal Si el fénix No se me muere Ni siquiera está tan mal Pechitas obligatorias Y le he tumbado torre Le he tumbado torre Y le he defendido El primer combo De la baluna Así como quien no quiere la cosa A mí el sushi Me encanta El sushi Es brutal Sushi Primera cita ¿Cómo lo ves? Buah Hay muchísima gente A la que no le gusta nada El pescado Yo soy la típica persona A la que le gusta comer De todo Entonces A mí en plan Me puedes llevar a comer Lo que sea Lo digo por si algún día Tenemos una cita Me gusta el sushi Me gusta la carne Me gusta la pizza Me gusta el marisco Me gusta el pescado blanco Me gusta el pescado azul Me gusta todo Me gustas tú Pero hay muchísima gente Que no le gusta el pescado Muchísima Muchísima No me gusta el pescado Y me encanta el sushi Eso es que seguramente Te hayas comido algún tipo de sushi Un poquito extraño Más que seguramente Pero bueno Por ejemplo Hay sushi De pollo O sea que es Es literalmente Asqueroso O sea Me parece que está realmente malo Pero por haberlo hay O sea El pana Que se propuso Hacer sushi Lo hizo bastante inclusivo Porque ya te digo Te puedes pedir de pollo De lo que quieras Prácticamente Obviamente Nunca me pediría Un sushi de pollo Pero bueno Si no te gusta el sushi Pero te gusta el sushi Pues te he ido de pollo Vale Tenemos las torres Exactamente igual Con la diferencia De que él tiene una fuera Y yo no Pero tiene la valquiria Que la valquiria En verdad me puede reventar El pulpo te gusta El pulpo me encanta también Me gusta casi todo Mira Comidas que no me gustan La coliflor La odio Pero a un punto vomitivo O sea Me pones una coliflor delante Y creo que prefiero No sé Desvivirme La coliflor Es exagerado Lo que la odio Lo que también odio Es la remontada Que me estoy empezando a llevar Pero de eso Ya hablaremos en otro momento El vacío este Puede ser muy bueno O muy malo Y lo de que me acabo De llevar tres coronas No sé qué es Pero bueno Voy a plantar aquí a Feli Porque del otro lado No le da tiempo Ya hacer ni nada Y esto ya es victoria Fantástico Pues muy bien Victoria rara Contra sabueso de lava Victoria rara Contra sabueso de lava Porque a veces Como que parecía Que no defendía Luego sí Luego no Ha sido rarísimo Chicos Pero bueno Le hemos ganado Que es lo importante Perfectísimo Perfectísimo Vamos a poner Me gustaría Me gustaría saber Cuál es tu top 3 De comidas favoritas Pues te pondría Top 1 Lo del pollito Con curry Y O sea Arroz con curry Con pollito rebozado Que se llama ¿Cómo se llama ese plato? Chicos Es japonés ¿Cómo se llama? Tomkatsu No Katsu No sé cómo se llama Pero bueno Tiene un nombre ese plato Top 2 sushi Y top 3 Paella 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 es guat Paella Vale A ver Honey por honey Ya hemos jugado Contra este tío Iba con mega caballero Y lo jugaba Como los mismísimos dioses Lo malo Es que llevo flechas Y en verdad Defender tanto spam Solo con flechas Puede ser a veces Un poquito complicado Pero bueno Le voy a empezar Con reclutas Que eso nunca le viene Bien a nadie A mí me gusta La paella Pero A mi novio No ganga ¿Cómo? No ganga ¿Qué significa? Vale A ver Me voy a empezar A picotear Al dicho esqueletudo Me va a hacer Más esqueletitos Para recordarme Que tiene muchos esqueletitos Ah Este tiene gigante esqueleto Y el juego contra él Ok Me siento muy confundido De verdad os digo Voy a gastarme aquí el vacío No creo que sea Un brutal vacío Pero tampoco está mal Del todo Y me están jugando Golem delixir ¿Me están jugando Golem delixir O soy yo? O sea Antes yo jugaba Contra este tío Y no iba con golem delixir Pero bueno Puede ser que se haya cambiado Golem delixir Ojo pues golem delixir Me puede ganar Golem delixir En verdad Si me puede llegar a ganar Yo creo que bastante sencillamente De hecho ya mismo Me viene al puente El golem delixir Vale Se ha tomado ahí una molestia A gastarse un vacío Que sinceramente Yo tampoco lo he visto Tan bueno Y es 100% Golem delixir Golem delixir Con Con muchísimas cosas Te trae buen match Si tiene pinta De que me traiga buen match Porque los reclutas Contra golem delixir Mira que los reclutas Son bastante polifacéticos Pero en concreto Contra golem delixir Yo creo que se caen Bastante a cachitos En el suelo Bastante Bastante Vale Otra movida Es el tema De que lleve esqueletos evolucionados Que no nos beneficia En absoluto Y por ahí Es que va a comenzar Mi pana El aventurero Golemsito delixirero Bueno amigos La mayor preocupación Es evidentemente El mago Mago Que se puede cargar Todos mis reclutas En cuestión de segundos Al que no me va a dejar Tirarle un vacío Así como porque si Vamos a intentarlo Pero evidentemente Va a aparecer un esqueleto Para cubrirlo Y de todo Como veis Ya me he quedado Siendo reclutas Tengo que invertir Por aquí unas flechas Que no tienen tan buena pinta Como me gustaría Y mi bicho bombarderito Pues más o menos Me va a hacer el apaño Pero tampoco es una maravilla Tengo que gastar aquí Fenix Porque si activa su ulti Creedme que Solo el fantasma No puede hacerlo todo Y Empezáis a ver Todos y todas Los problemas en el paraíso Que tengo De hecho El lado contrario Por el que yo he atacado Solo me lo ha defendido El tío con esqueletos No sé si os habéis llegado A fijar Pero eso ha estado duro De ver Me va a meter ahí El esqueleto Evidente Y obviamente Vale Se queda sin mago La bruja También sufre algo Pero ya va a tener El próximo mago En breve En rotación Así que eso es Buah El super mago Que cosa más cheta Vale Ha tenido que utilizar Un golem en defensa Eso creedme Que nunca es bueno Para nadie Ya tiene el O la brujita Mira que ha metido El golem del exil En defensa Se supone que ya Debería ser Como un ataque Prácticamente perdido Pero aún así Lo puede aprovechar Vale Me mete ahí Un vacío Un poco malo Si me preguntas a mí Tú por aquí Las flechas Obligado Oh, eh Tenía que haber metido El vacío a torre Y ganaba Pero ahora puedo perder Con este golem Bueno, no creo Que pierda No creo Sinceramente Que pierda Creo que el fantasma De hecho va a tumbar La torre, ¿no? A ver Vamos a ver Oh, yo, 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 yo El trece de vida Oh, yo, 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 yo Ay, qué bien Qué gustito ganar La golem del exil, chicos Qué bonito Eh Un saludito Rodri, precioso Ay, 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 ay Qué lástima me das Jugador de golem del exil Malo Se llama Sparky Si no me juega chispitas Me decepcionaría demasiado Eh, Benny ¿No te dejarías nunca la barba? No, me pica mucho De hecho Esta creo que es barba De, de, no sé si es de uno o dos días Y la odio En plan Siento que me queda fatal Me noto la cara sucia Me pica Es terrible Yo no sé la gente que tiene barba Como lo hacéis Pero Pero me parece terrible A mí tener barba Vale, sí que lleva chispitas No es un mentiroso No lo es, no Vale, no le sirve de nada El espíritu Tiene zap evolucionado Mago eléctrico El mini peca Lo tendrá también por ahí Y por supuestísimo El gigante goblin Más el chispitas A ver, me hace gracia Que se llame Sparky Y el Sparky En verdad me gusta Me gusta bastante Es muy corporativo De su parte Podría meterme un gigante Donde al puente Y sería buena jugada No lo va a hacer Pero bueno Yo digo que tiene mini peca Me atrevería a decir Que sí tiene ¿Sabíais que los espíritus De fuego hacen el mismo daño Que una bola de fuego A torre? No, no lo sabía La verdad Vaya datazo Vale, el chispitas No le va a durar No le ha durado Tiene ahora el mini peca Seguro Vale, ese príncipe oscuro Es bueno Me va a molestar Y me tengo que gastar aquí flechas Si no quiero perder la torre Bueno No os va a comienzo A ver, tengo la torre a 1500 Más que seguramente La terminé perdiendo Porque Porque el gigante duende No perdona Y ha evolucionado menos La verdad El gigante duende No perdona Y ha evolucionado menos ¿Cuál dices Que fue el prime De Clash Royale? Yo no tengo duda Yo creo que fue cuando Los campeones Cuando se dio el acto De campeones Sin duda Era el mega giga Ultra prime De Clash Royale 100% Obviamente esto Si no contamos En plan Los años estos De 2016 Pues bueno Sí, 16 muy bien Pero Vale Buen mago Y sin duda alguna También me atrevería A confirmar Que ahora mismo Es históricamente El peor momento Que ha tenido Este videojuego En plan Ahora mismo Este momento En el que estamos A día de hoy Creo que fácilmente Es el peor momento De la historia De Clash Royale Peor que después De las guerras De clanes Esas que sacaron Pochas Peor que después De las guerras De clanes Esas que sacaron Pochas Sin duda Me atrevería A decirlo Y me acabo De marcar Tremenda defensa No sé como este tío Ahora ha subido tan alto Con ese mazo De chispitas Porque yo no siento Que lo haya jugado bien La verdad O sea porque habéis visto Que no ha cubierto Mucho a sus chispitas No ha hecho ataques Muy fuertes Y se me ha cerrado Porque Sí me extraña Que no haya jugado Mejor aún De verdad Me lo esperaba No sé Más potente ¿Por qué crees Que es el peor momento De Clash Royale? Bueno es el momento En el que Clash Royale Tiene menos youtubers Yo nunca había visto Tan poca gente Subiendo contenido De Clash Royale Y es el momento En el que después De cada actualización El juego Se siente peor Que antes De la actualización Me refiero Salió el modo Este de juego De la reina duende Que yo le tenía Muchísima fe Pensaba que Pues iba a ser Algo refrescante Para el juego Que iba a venir bien Y La verdad es que Es un modo Que ha caído Tanto en el olvido Que yo te diría Que ha perjudicado Más de lo que ha ayudado Ese modo Ha perjudicado Más a Clash Royale De lo que ha ayudado Porque ha quitado Esperanza De la gente ¿Sabes? Como que La gente obviamente Pues tiene una cantidad Limitada de esperanza En lo que el juego Puede llegar a sacar o no Pero llega un momento En el que puedes sacar Unas actus Tan malas Que dice la gente Pues ya mejor Ni vuelvo ¿No? Y yo os digo Creo que esta actus De la El camino Este de la reina duende Que yo de hecho Le tenía fe Pensaba que iba a ser Un nuevo modo de juego Divertido Tal refrescante Pues yo creo Que ha sido peor O sea creo que ha dejado El juego peor De antes de que saliera Y dirás Bueno Benny Pero tú siempre dices Que tienen que añadir cosas Sí, sí, sí Yo siempre digo eso Pero En este caso Creo que no ha servido De nada Eso que han añadido Vale Me traen un ciclado Muy rápido Loveweight Seguramente Me cueste mucho Pero Lo haremos Lo haremos Voy aquí a asumir Mucho daño Estoy consciente Pero es lo que hay Muy pesado Muy pesado Tiene unas ganas De meterte Tres coronas Que ni te lo imaginas Carajo Vale Tiene mucho spam Como todos Y todas podéis Llegar a apreciar Y verlo Vale Eres muy pesado O sea Creo que tenía tiempo Sin que nadie Me fuera tan pesado En una partida Pero sí Eres muy pesado Me ha ganado La verdad es que me ha metido Una paliza Que lo flipas Vaya pedazo De asco De mazo Lobo Y me ha metido Una paliza Brutal Mira Es un ratón Pero por lo menos Gana Si fuera un ratón Y perdiera Hubiera sido muy humillante Pero mira Me ha ganado Me ha metido Una paliza LWJ Buena suerte Mi crack Pues sí Lo he dicho Creo que la actualización De la reina duende Tenía mucho potencial Si hubieran sabido Balancear la reina duende Hubiera sido una buena actu Pero es que es mal O sea Es terrible Jugar con ella No he entendido Muy bien eso Lo he dicho Mira Si el modo de juego De la reina duende No tuviera tanto que ver Con la reina duende O sea Simplemente que sí Que la habilidad esa de torre Está graciosa y tal Me parece que Que bueno Que está entretenida un rato Pero es que está tan rota Que hace que el modo de juego No sea bueno O sea Se convierte en un mal modo de juego Solo porque El que lo haya hecho El que lo haya diseñado Lo hizo mal O sea Ha hecho que la reina duende Sea tan 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 fuerte Que es lo único importante De ese modo de juego O sea Tú juegas el modo de juego Este del camino A la reina duende Y te vas a dar cuenta De que Por mucho que un mazo De todo duende Sea una Algo terrible En plan algo que no No tiene por qué funcionar No tiene por qué servir Sirve solo porque La habilidad especial De la reina duende Está super OP Entonces puedes jugar A simplemente ciclar Habilidades de reina duende Y al final terminarás ganando Entonces todo el mundo Tiene el mismo mazo Que es todo duendes Que es literalmente Antidivertido Y ya está En plan solo ves eso Es lo único que ves En ese modo de juego O sea De verdad que es Muy mal modo de juego A mi me duele Porque yo de verdad Que cuando vi el modo de juego Lo vi muy prometedor O sea Pensaba que lo de la habilidad Esa tampoco iba a ser Para tanto Y que oye Pues era como si tuviéramos Un nuevo camino de trofeos Que me parece guay ¿No? Pues eso De poder comenzar Tu progresión Pero no Seguramente el lado De la peca Lo pierda Pues no Fíjate que el lado Importante ha sido el otro El lado que perdió Ha sido Ostras No pensaba que las arqueras Me hubieran tumbado El único modo de juego Que encajaría Sería 2 vs 2 A ver Eso Lo del 2 vs 2 Es algo que es cierto Que no entiendo Por qué no lo meten Hace 100 años Claro Si la comunidad Pide eso Desde hace un montón Pero también creo Que no sería Un buen modo de juego Porque al final Dependes de que tu compañero Te juegue la partida Que no te vacile Imagínate que O sea Ya de por si te vacilan De normal En el 2 vs 2 Que hay actualmente Que bueno No sé ni si hay 2 vs 2 Actualmente Si hay Bueno Ya te vacilan De por si En lo que tenemos actualmente Pues imagínate Si hubiera copas En juego La gente sería Super super troll Y obviamente No sería tan agradable De jugar Como creo que puede llegar A parecer Pero Pero si No comprendo Yo como A un Clash Royale No lo ha añadido Al juego Con la de gente Que pide eso Hasta a mi me extraña He de deciros Vale Menos mal que tengo Al Fenix Que más o menos Es el que me está Salvando un poco Pero El rival Me está partiendo Un poquito El lomo En cuanto me meta El elite evolucionado Que creo que va a ser Ya No sé yo Que va a ser De mi No me puedo Gastar nada En cubrir A mis 3 reclutas Que van por ahí Porque no me merece La pena Tiene las arqueras Hay que ciclar flechas Antes de que hagan Cosas feas Está muy complicado Llegar a la torre Ahora mismo Mira que parece una tontería Porque literalmente Llevo reclutas reales Pero Pero sí Está complicado A ver Fenix Que te cuentas Tienen esbirritos Me imagino Están muy potentes Estuve guardando Las flechas Para las arqueras Que deberían de aparecer En breve Vale Vamos a plantar aquí Un buen vacío Para empezar a reventar El fantasma Ya lo que sea que aparezca Voy a plantar aquí El tema del elite evolucionado Y ahora sí que he ganado La partida Tiene ya los esbirros Otra vez Pero no le van a salvar No le van a salvar Porque el ariete Evo es muy difícil de cenar Pues muy bien Buena victoria chicos Buena victoria Ha jugado muy bien Este chico de Pekka Lo tengo muy buen counter Ya habéis visto Que el Fenix Le parte la cabeza En 77 Trocitos pequeñitos Chiquititos Diminutos Pero nada Nada Es posible Le partean Lo pein Amigos Y Le partean Do Gracias por ver el video.